¿Qué tal a todos? Bienvenidos a lo que es nuestro curso de expresión artística. Me alegra vernos otra semanita más. En serio, espero que estén todos muy bien. Vamos a dar inicio a lo que es nuestra clase preparada. El tema que nosotros vamos a ver el día de hoy está muy bonito, ya que se trata de saber lo que es la valoración de las bazas con su identidad. Como bien dice ahí, lo que es nuestro cronograma, ¿verdad? Entonces, dicen en nuestro programa de tareas, los valores principales que el docente va indicando en el video. Así que estén atentos con lo que nosotros estemos viendo, ¿verdad? Porque ustedes se tienen que guiar de aquí al momento de estar haciendo tarea. Si no, pues tendrán que ver desde el inicio 3 del video, ¿verdad? Para que ustedes puedan encontrar lo que son los valores que se van a ilustrar esta semana. Y bueno, empecemos. Las valoraciones de las bazas con su identidad a nuestro tema. ¿Qué nos dice a nosotros? Bueno, pues nosotros miramos lo que es la valoración de las bazas. Nos vamos a ir dando cuenta cómo es que aquí entra lo que es la cultura, el vestuario, lo que entra, incluso las tradiciones o incluso en través de los pueblos donde se hacen, donde se fueron creadas estas bazas, ¿verdad? ¿Cómo es que todo esto va en lo que digamos una relación en sí y en sí? Aquí viene lo que es el primero, la danza popular. ¿Qué es la danza popular? La danza popular de cada lugar son una expresión con la cual se identifican las personas que allí viven. O sea, que las danzas populares son las que nosotros ya conocemos, son las que ya existen, incluso son digamos que, para así decirlo aquí en Guatemala, ¿qué danzas habrán? ¿Cuáles se identificarán? Una de ellas, por ejemplo, sería la danza del reinado, que viene desde... Muchos dicen quiénes desde la... Desde los mayas, debería agarrar una idea y sigue estorriendo sus tiempos. Entonces, digamos que muchas veces las danzas populares son las que tratan de demostrar lo que digamos un municipio, un departamento, un país incluso, o va dependiendo de cómo usted esto hará. Entonces, como número uno, ustedes van a ir viendo, van a ver más que todo, ustedes van a ilustrar lo que es una danza popular. Aquí usted, esto es libre. ¿Por qué? Porque las danzas populares no sólo podemos demostrar con cualquier clase de danza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos profundizando en general, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ustedes van a ver en lo que es el número uno, las danzas populares. ¿Por qué? Porque ya se miren, estos bailes son tan antiguos como la danza misma, ya que las primeras danzas que se registran son justamente parte del folclore del lugar por lo que pueden decir las danzas populares. O sea, ya vieron, un claro ejemplo está lo que es la danza de los monos, la danza del venado, la danza de la conquista, la danza de los moros cristianos. Hay un sinfín de danzas que nosotros podemos ir identificando para ilustrar lo que es danza popular, ¿verdad? Bueno, como números vamos a ir viendo lo que es esto, historia y evolución de las danzas populares. Y dice, generalmente se diferencia bastante entre ellas, dependiendo de cada país y el momento histórico en el que surge, donde también juega un papel importante la música con la cual se acompañaban. Las danzas modernas africanas, por ejemplo, tienen una fuerte presencia de instrumentos, percusión, lo cual se va arrejando en el espíritu de sus bailes y el modo de desarrollo. Como número dos, ustedes van a ilustrar lo que es la historia y evolución de las danzas populares. Pero, ¿cómo lo van a ilustrar ustedes? Muchas veces, nosotros pensamos que a lo largo del tiempo, nosotros podemos, incluso hasta ahorita, podemos ir viendo que hay instrumentos que fueron creados aquí en Guatemala. Hay danzas que ahora están creadas aquí en Guatemala. Si nosotros nos vamos así como a lo de antes, antes, los instrumentos que se conocían antes eran muy diferentes a lo que nosotros conocemos ahora. Entonces, para identificar aquí más que todo, nosotros nos vamos a enfocar en buscar una danza con la cual utilice un instrumento de lo que es de nuestro país. Por ejemplo, la marimba. Casi la mayoría de danzas utilizan marimba. Si ustedes pueden, ¿verdad? Busquen una danza de aquí de San Marcos, ¿verdad? Que use marimba y identifítenla. Entonces, eso es el número dos. Pasamos al número tres, que es el vestuario. Tres es el vestuario. Dice, el vestuario que se utiliza muchas veces forma parte del baile, ya que dependiendo de sus características, se puede usar coreográficamente, adoptando los movimientos de mayor vuelo y colorido. A lo largo de la historia, las danzas populares sirvieron como una forma de protesta y como medio de exteriorización las inquietudes del pueblo, siendo un excelente medio para realizar planteos puntuales y extenciales. Bueno, muchas veces con nosotros hablamos en el vestuario de las danzas. Es muy importante, pero que muchas veces con ello lleva a uno a la imaginación, al público, a las personas que lo estén viendo a uno. Es un tema muy bonito en el cual muchas veces nosotros tenemos que entender cómo es que está formado todo esto y sigue así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que a mí me gustaría que ustedes pudieran ilustrar aquí en el vestuario? Que ustedes pudieran buscar un traje muy bonito, como por ejemplo el traje de la conquista. Es un traje muy bonito, porque tienen vasca, su traje es bien colorido. Pero ustedes ven un traje bien bonito. Lo que yo quiero es que ustedes se identifiquen, si van a hacer de este, ustedes digan, este es un vestuario de lo que es la danza, de lo que es la conquista. O si ustedes van a poner o van a pegar ahí un vestuario del veinado, ¿verdad? Ustedes van a decir, este es el vestuario de la danza, de lo que es la danza del veinado. Cosas así. Entonces, este es el número tres. El número cuatro es el que nosotros vamos a ver lo que es actualidad. ¿Cómo va a saber ustedes lo que es la actualidad? Leamos ahorita. Las danzas populares urbanas han recogido el antiguo legado y la única diferencia que crean dentro de las grandes ciudades, por lo que algunos aspectos son muy distintos. La mayoría de ellas son parte de la identidad únicamente de un sector de la sociedad y no de un conjunto, siendo en ocasiones danzas más individuales que colectivas. Por otra parte, tienen un alto grado de grado mercantil, ya que sus creaciones buscan la aprobación de las masas con el fin de obtener ganancias, buscándolas masivas a través de los medios como la radio, televisión, internet, etc. Muchas veces nosotros, cuando nosotros hablamos ya lo que es ya la actualidad, la actualidad, ¿no? Aquí más que todo se está enfocando que hay danzas, ¿verdad? Que ya se están saliendo de lo que es de su contexto, de que para no creas. Como por ejemplo, nosotros podemos hablar sobre lo que estos convites. Ustedes pueden pegar aquí un convite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso se trata más de... Ya vieron que ustedes ahí se disfrazan de lo que sean, muñecos, todo. Dijendo eso algo como que, ya es de las danzas, ya no es tanto así. Entonces ustedes van a poder aquí colocar un convite o un baile particular. No hay ningún problema. Entonces son cuatro los que ustedes van a enfocar. Recuerden que valen diez puntos. Entonces ustedes van a... Lo que van a... Ustedes van a ilustrar lo que es una danza popular. La historia y la evolución de las danzas populares es el vestuario y lo que es en la actualidad. Son cuatro puntos los que ustedes van a ilustrar nada más. Tomás, si ustedes tienen preguntas, dudas, me pueden escribir también. Y si no, pues como les dije, tienen que regresar y ver el video desde el inicio para ir criticando cada uno de ellos. Espero les haya gustado nuestra clase y nosotros nos miramos lo que es la próxima semana. Bendiciones.